¿Qué compromisos vamos a asumir para los coaches? Es importante después de esta presentación, sobre todo, evitar confundir lo que son los juicios con las afirmaciones. Y tener esa distinción, que se utiliza mucho en coaching la palabra distinguir, distinción, distinciones, tener esa distinción, valga la redundancia, para poder distinguir estos hechos, juicios y afirmaciones. Una vez más, muchas gracias. Llamamos, por favor, al siguiente conferencista, Carlos Servián, Master Coach, Ontológico Profesional, Director de la Escuela Reingeniería Humana, con la conferencia Adversidad o Desafío en el Deporte. ¿Acá vos? Acá. Buen día, muchas gracias. Lo que dijo Marcela me encantó. Y la idea es que también hacerlo participativo. Y le voy a contar algo, ya que contó ejemplos de cosas. Cuando yo descubrí que estaba bueno tener una conversación participativa, cuando venía en el auto para acá, y demoré mucho porque pinché. Y en el momento que pinché, vi que hay gente, y hay animales también, que esas otras para agregar, que le gusta participar. Y cuando yo pinché, me arrimeaba el alambrado, estaba cambiando la rueda, se arrimaron unos animales. ¿Sabés qué eran? Bajas. Y la vaca, ¿qué participativo que fue? Porque me regaló un... Entonces, para hacerlo participativo, yo te voy a hacer algunas preguntas y te pido que me digas sí, no, o lo que opines, o si no, ¿cómo las vacas? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa es la idea. Primero que nada, haciendo un enfoque en lo que es el coaching y cómo llega el coaching, especialmente enfocado al deporte, trabajando con los dos dominios. Dominio técnico, que es el que la mayoría trabaja, y tal vez empezar a meter el coaching deportivo y el coaching en general, es al dominio humano. ¿Qué digo esto? En ejemplos prácticos, acá hay gente que está en el deporte, que está en el fútbol, y yo siempre digo un ejemplo que lo tengo del año pasado. Los zapatos nuevos de Poudois se lanzaron en Francia. Eran unos zapatos que tenían un chip, en el cual ese chip los profes de educación física podían llegar a sacarlo y medir cuánto corrió, cuántas calorías, cuánto desgastó y todo eso lo iban llevando. Ahora, ¿cuánto demoró en llegar a Uruguay? No. No tenés idea, ¿no? No. En el mismo momento porque fue simultáneo en todo el mundo. O sea que técnicamente estamos así. El tema es que cuánto, como yo sentí en algunas compartidas que tuvieron recién, cuánto demoró entrar el dominio del coaching en una conversación, especialmente en deportes que sí existen, de pararme enfrente de una persona a hablar algunos de estos temas que pueden ser hoy tabú, como decía Marcela, y que tal vez del lado de enfrente gente que se encierre y que diga ¿qué me va a enseñar este a mí? Entonces, lo importante del coaching es que el coach no va a enseñar nada, simplemente va a estar mostrando un espejo para que descubra cuántas cosas limitan su accionar y que lo pueden empoderar desde otro enfoque. Entonces, en ese dominio humano es que yo me voy a enfocar con esas dos palabritas. ¿Desafío o adversidad? Si yo miro en esas fotos, ¿en cuál de las dos te gustaría estar? En el desafío, ¿no? O sea, en realidad me dicen ¡Ah! No, desafío, porque yo me siento poderoso. En esto soy un pájaro mojado. ¿No? Entonces, ¿a qué suena esto cuando yo separo dos visiones de desafío y adversidad? A lo siguiente. Yo me gustaría que, dos o tres, para ser lo breve, es, ¿cuál es tu definición de adversidad? Me gustaría alguna definición de adversidad. Tuya, propia, ¿no? No Wikipedia, sí. Algo que pasa exteriormente a mí y que me perjudica o para alcanzar mis objetivos. O sea, algo que me perjudica para alcanzar mis objetivos y es exterior. Sí. Bien, otra. Tener mucho para dar y no saber cómo. Sí, hay una otra. Pese, quizá, pese a que las probabilidades de éxito normalmente entendidas son... O sea, que me estoy arrimando un poquito a adversidad. No, sí. Porque esto lo decidí yo. Pero lo que está ocurriendo afuera me podría limitar... Las opiniones. Las opiniones. Ah, y las opiniones también internas. No. No. Bien. Bien. ¿Alguna otra? Sí. Las posibilidades llegan a la meta que uno desea. Posibilidades llegan a la meta que yo deseo que uno desea, sí. Tenemos en realidad algo de coach, ¿no? Pero el desafío por tradición es externo. Es externo. Por tradición es externo. No que no nos desafiemos a nosotros mismos. Pero en la generalidad de los casos siempre el desafío era de un contricante a otro. El desafío a... Bien. Sí. El adversario es el otro, es el que está enfrente, es el que le confronta. Sí. Etimológicamente significa el que actúa, el que habla enfrente de ti. Ok. O sea que, con toda esta definición y ahora que la escuchamos dentro de este contexto, ¿están tan separadas el desafío de la adversidad? No. O sea que, probablemente que yo diría en mi contexto que si una muere no existe la otra. O sea que yo le pondría a decir que son dos hermanos siameses. Depende de lo que pasa es que depende de tu enfoque. Porque hay gente donde ve adversidad otros ven desafíos. Por supuesto. Donde ven cambios ven posibilidades también. Es muy ejemplo. Ahora yo digo, ¿conocés algún hermano siames? ¿Sí o no? ¿Qué ocurre cuando los separan? A veces se mueren. Se mueren los dos siempre. Cuando vos sabés que vive uno es un avance científico que sale en los diarios. No van a estar diciendo todos los días separados siameses y se murieron. Separados siameses y se murieron. No. Separados siameses y uno vive. Yo lo que digo es que si alguna de las dos no se alinea a tu propósito es tu hermano siames que querés sacar de tu vida. Y ese es el contexto que yo quiero hablar hoy. O sea que si yo separo a mi hermano siames me muero. Ahora, capaz que mi hermano siames adversidad más que mi hermano siames es mi chuki siames. ¿Viste el muñequito ese que decís? Bueno, no quiero atravesar la adversidad no quiero ir a encontrarme con el muñeco y me vuelvo loco y no hago ninguna acción que me genere mi potencial. Ahora, fíjese usted de esto, ¿no? Adversidad. Sinónimos de adversidad que muchos de los que dijeron. Fatalidad, infortunio, calamidad, desventura, infelicidad, mala aventura, tropiezo, golpe de gracia, de dicha, contra el diablo, y ves y contra el tiempo. Es repumpa arriba, ¿no? ¿Sí, no? O sea que yo, había un amigo mío, este, ¿cómo no va a funcionar el Mercosur? Dice, ¿no? Con la buena onda de los uruguayos. Bueno, creo que vivimos en esta, en la adversidad. Ahora, desafío, sinónimo de desafío, reto, provocación, duelo, oposición, combate, pelea, batalla, contienda, justa competición, certamen, torneo, lucha, y límite. Si yo le pongo a ver cuál de las dos podría estar trabajando para un deportista, y acá estoy hablando de un deportista que, no un deportista de límite, un deportista de alguien que tenga la adversidad de salir a correr por la Rambla y llueve. Eso es adversidad. No estoy hablando de la adversidad que tuvo Maradona, que se quebró, de la adversidad que tuvo Messi. No, no, no estoy hablando de adversidades cotidianas. Entonces, la pregunta de un deportista es, ¿qué diferencia desde el coaching hay entre un desafío y una adversidad? Y eso tal vez es como se esté viendo, como se esté viendo el deportista. Se puede enfocar en que es un reto o se puede enfocar en que es una calamidad. Lo que decía por ahí, ¿eh? Es decir, ¿cuál es la visión que tiene? Y en esa pregunta, un deportista, ¿dónde pondrías una y otra si es un desafío o una adversidad? Y un deportista, ¿entrenas mientras otro duerme? Para algunos es una adversidad. Para algunos deportistas es un desafío. Y ahí está la distensión. Y en esas distinciones entrenan mientras otros se divierten. O no, acá hay mucha gente que son dirigentes, que están en el ámbito deportivo y yo conozco un montón de deportistas que vas a hacer hoy y están a las 8 durmiendo un sábado. O sea que entrenan mientras otros se divierten. Entrena mientras otros descansan. ¿O no? Y no solo hay en delir. Me levanto en la mañana en vez de salir a pedalear, a mí me gusta el ciclismo, salgo a hacer bicicleta todas las mañanas. Bueno, estuve 3 meses parado porque me hicieron la intervención en el CEDE, pero a partir de ahora ya estoy en los 15 kilómetros diarios. Llegaba a 30 así que en ese contexto me levanto a la mañana y mi esposa me dice mirá que está lloviendo. Yo, es un desafío que tengo una adversidad, uní las dos cosas y en ese contexto es lo que yo quiero hablar. cada uno de los eventos tanto la adversidad como el desafío tiene un ciclo tiene un ciclo de incidencia en donde yo enfoco mi valentía, mi poder, mis valores, mis virtudes. Primero que nada es manejar un propósito. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me entreno? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? Y ese para qué todos los que son coaches saben que es una de las preguntas que es la llave para estar trabajando con la persona. ¿Para qué? Y después ¿para qué? ¿La persona arma acciones? ¿O no? ¿Sí o no? O sea, ¿me veo para qué? Y después ¿cuáles son las acciones que vas a tomar? Después de esas acciones cuando las pongo en práctica me generan emociones ¿o no? Hay acciones que me dan placer y hay acciones que me generan dolor, tristeza, angustia, hay acciones que me generan éxito, hay acciones que me generan fracaso y eso me genera una emoción. ¿Estamos acuerdos? ¿Estamos acuerdos? Y recién ahí llega el resultado. Entonces yo voy a una de las cosas. Resultados. ¿Cuántos resultados hay? Dos. Que me agrade o no me agrade. Si fuera uruguayo diría positivo o negativo. Si fuera más uruguayo diría negativo o negativo. Bien. O sea que propósito perdón, ¿resultados? Ahí no. Que me agrada o no me agrada. O sea, no hay otro. Propósito tal vez es el que tenga que buscar el foco en que sea uno por vez. Que pueden hacer paralelamente y lo pueden ir completando. Acciones son infinitas y emociones son infinitas. El tema es que ¿dónde se quiebra este ciclo de incidencia? Es cuando yo tengo una emoción que no me gusta y me voy, la puse por gusta, así, a una reacción. No me va a caer tanto de reír que lo tengo colgado en la pared tan precioso. Bien. O sea que los ciclos de incidencia son estos. Ahora, es fundamental y esto es lo que a mí me gustaría es que te lleves y decir, bueno, ¿cuál es el propósito? Acá hay coaches que trabajaron en visualización. Es importante visualizarte cuál es el propósito. Lo que hablaron acerca de ¿cuál es el propósito de estar en 1800, ¿cuánto era? 60 al 2018. Yo te voy a decir algo, yo en el 2005, 2006 decía ¡Ah! No me quiero morir. Y escuchando a Marcela dije, yo estoy en el 2018 y digo, no veo la hora de que de por fácil. O sea que, fijate vos cómo ha cambiado el proceso de la empresa. Primero que nada, el propósito. Y en esos ciclos de incidencia es que no están tan separados. Están unidos, son socias y amigas. Es como si yo tuviera ese chuki siamés y que en vez de pelearme con él, lo uniera para trabajar en esa incidencia del propósito que yo quiero lograr. ¿Es entendible esto? ¿Lo había visto así? Bien. Probablemente sea una nueva visión porque lo que habla el coaching es tener una nueva mirada sobre... Es decir, yo no te digo que yo tengo razón con esto. Yo te estoy exponiendo mi mirada y que realmente me ha funcionado. A lo mejor si lo practicas decís ¡Ah! Funcionó, ¿eh? Eso es. Por ahí es el aporte. Uniendo los dos ciclos es que obtendré resultados que otros sueñan porque ¿cuántas personas decir no digo vos pero capaz que conocés un primo que dice ¡Qué lindo sería! ¿Conocés un primo que se siente no vos no? Yo sé que vos tenés los sueños lo lográs y vas por todos los resultados, ¿no? Pero conocés un primo que se para y diga ¡Qué lindo sería! Bueno el que lindo sería es unir la adversidad con el desafío de tu propuesta y tu propósito. Fíjate vos esto dice el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional y ahí está la adversidad o el desafío el dolor es inevitable pero si yo me quedo en mi casa te puedo garantizar de que no me duelen los posteriores no me duelen los gemelos no me duelen nada ahora eso en el contexto el incidente que hablamos del ciclo de incidencia es una elección si yo unir la adversidad y el desafío me da los logros que quiero no es uno si no me da los logros que quiero los separo y los trabajo de la forma que yo quiera lo otro es que no insistas en el pasado no sueñes con el futuro solo concentrate en el presente ya lo han hablado o sea que no hay ninguna novedad y eso es que creo mi realidad en cada día que me puedo levantar a la mañana temprano y está la lluvia y la escucho a mi mujer y que me dice hay viento en contra y mirá que hay paro de ovni y van todos por la rambla tenés cuidado con la bicicleta todo eso que me larga bueno mi realidad es elegir otra visión y no soy que me vivo desafiando no estoy eligiendo que en este caso elijo otra cosa y está unido la adversidad y el desafío ahora que las dos lleven un compromiso al cuadrado si no hay un compromiso con un propósito por más desafío o adversidad que exista no voy a tomar una elección que me pondere en lo que yo pretendo y voy a estar haciendo ya un poco el cierre es que es lo que a mi me ha dado la experiencia de trabajar con algunas cosas de la unión en el deportista de la adversidad del desafío cinco pasos a tener en cuenta el primero que el incidente es lo que es es lo que ocurre ¿eh? yo hoy yo hoy me puse esta botita de la musa que me divina me regaló mi esposa espectacular que el único que se dio cuenta fue el turco que me dijo che, que bien vestido que ni yo pero cuando miré el iclo y dice llueve ¡oh! se me cayó el todo digo, no puede ser ¿por qué? porque yo tengo un contexto de que es lo que es y a mi mi madre me dijo que bota la musa con lluvia no se puede usar y eso me lo traigo toda la vida de hecho mis hijos es hereditario no tienen bota de la musa nunca la tuvieron ni la van a tener porque ahora tienen 35 años y le digo che, ¿por qué no se compren una botita de la musa que es tan bueno? y si vos me dijiste no se puede usar nunca la tuvieron o sea que es hereditario pero por más que yo me puse la bota de la musa la lluvia iba a seguir igual el incidente es lo que es lo otro punto es que crea una realidad en base al incidente según lo que yo desee en mi propósito eso es crear una realidad y yo creo en mi realidad porque después tenemos según una teoría que hace mucho tiempo no sé si se acuerdan la imaginería de Walt Disney alguien la escuchó la imaginería de Walt Disney está el realista ¿si? y después está el crítico y el soñador ¿no? yo creo que los uruguayos más que realistas somos críticos ¿no? porque viste que asocian toda la teoría de Walt Disney la meten toda junta y hacen un paquete y la arman de esa forma porque vos le decís a alguien ¿te parece que iré? no, vaya a ver ¿qué tiene que vaya a ver? vos siempre tirándome para abajo y alguien que le decís que te tira para abajo te dice la frase célebre no, no soy crítico soy realista y ese es un realista no de Walt Disney realista uruguayo por eso que ustedes vieron que tenemos el Disney World Parque Rodó que no tiene nada que ver con el Disney World creo una realidad elijo mi propósito y a partir de ahí de ver lo que incide lo que es creo un propósito después que creo un propósito la acción que me funcione el tema es que tomo una acción y no me da resultado vuelvo a ver cuál es el propósito y sigo con una acción diferente no la emoción me cambia la acción sino la acción me genera una elección de estar alineado con mi propósito y por último elevo mi compromiso al yo lo puse por dos pero podés ponerlo por el 100% el 200% el 1000% lo que vos quieras elevando el propósito y acá hay una frase que creo que está buena dice la adversidad tiene el don de despertar talentos no talantes talentos y que en la comodidad hubieran permanecido dormidos yo me quedo en un área de confort van a permanecer dormidos y tengo sueños que no son realidad y para hacer el cierre ahí son preguntas ¿alguien le gustaría hacer alguna pregunta? más vale que no ¿la botita? alguna pregunta espero haber contribuido y estoy a las ordenes muchas gracias 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 gracias